Desde el campo con Fernando Sillonis. Fernando, ¿Cómo estás? Buenos días, buen jueves. Buenos días, Manuel, buen jueves. Bueno, pues los peruanos somos de dar sorpresas, ¿No? Para bien o para mal. Para bien hemos sorprendido al mundo con el crecimiento de nuestras exportaciones de frutas. Ahora lo dan por hecho, pero hace pocos años, el Perú no figuraba pues en el ranking de los principales países exportadores, y hoy día este el mundo se sorprende de nuestro volumen en exportación de paltas, uvas, haber superado a Chile en paltas, uvas, y sobre todo en arándanos, ¿No? Arándanos se suponía que era un cultivo de de climas muy fríos, muy fríos, cultivos patagónicos en el sur del continente, o en Canadá se cultivaban los arándanos, ahora resulta que Perú ha superado a todos esos países con climas extremos, teniendo nosotros un clima semi-tropical, así que ahí fue fueron unas sorpresas mundiales, pero estos eran cultivos de costa, básicamente, no paltas, uvas y arándanos, aunque paltas se cultiva en todo el Perú, pero principalmente se exporta desde la costa, la paltas jaz, famosa, que es riquísima, que dicho se de paso todavía estamos en campaña. Sin embargo, Manuela, lo que quería llegar es que ahora estamos sorprendiendo al mundo porque realmente la gente se queda con la boca abierta respecto de nuestras exportaciones de jengibre. Te confieso que ni yo conocía ese cultivo, ¿No? El jengibre es el que nosotros conocemos como kion, y lo conocemos fundamentalmente cuando vamos a restaurantes de comida japonesa, en la comida japonesa que no es pues tan sabrosa como uno quisiera, no son tan sabrosas como los como los chifas, por ejemplo, y por supuesto como la comida peruana, pero cuando pedimos makis, esos enrollados de arroz que a veces son un poco desabridos, este ahí, ahí se le agrega el jengibre, el kion, y le da un sabor riquísimo, la verdad. Y bueno, a lo que iba es que hace diez años no se conocía el jengibre en el Perú, nadie lo cultivaba, era un producto raro que consumían por allá en el oriente estos japoneses locos, y sin embargo los peruanos no lo conocíamos. Bueno pues, ahora estamos exportando cerca de sesenta mil toneladas, agárrate, sesenta mil toneladas, es un señor volumen, y seguimos creciendo, a diferencia de otros cultivos que ya estamos desacelerándonos, incluso cayendo, en jengibre seguimos creciendo, y lo producimos en la selva central, la selva alta central, Chachamayo, la Mercedes, Atipo, ya estamos llegando a cerca de cien millones de dólares de valores, de jengibre, este cultivo queda desconocido para muchos de nosotros. Así que sumemos un señor cultivo a la valiosísima canasta exportadora del Perú, pero esta vez con un cultivo absolutamente desconocido para los peruanos, pero una vez más sorprendiendo al mundo con estas cosas mágicas que tiene nuestro país, Manuel. En buena hora que hayan más cultivos, por supuesto, ahora el quiongo o el jengibre, que se añade a nuestra canasta exportadora, que crezca esa canasta, que sea cada vez más gigante, que produzca más el campo, que genere más empleo, que ese empleo sea más sostenido, que ese empleo sea por supuesto mejor, que genere más derechos laborales sin que eso necesariamente perjudique lo que se llama la productividad y el nivel de competencia, que hay que mirar con mucha seriedad porque no somos los únicos en el mundo y si no somos competitivos, por supuesto, vamos a perder nuestro espacio en este mundo de las exportaciones. Fernando, un fuerte abrazo. Excelente día.